No estoy de acuerdo. Que fue el partido, él hizo un gol acá en la Boca. Sí, el 4-2. Y por eso le está diciendo, yo les hice un gol en el 4-2. Y se marca la camiseta de Boca. Bueno, señores, terminó siendo cualquier cosa esto. Y tampoco debe poner muy felices a los hinchas de Racing ese gesto, ¿no? Pero bueno. Ya se fue Borré, está Mora en la cancha, el número 7. Arrancó todo, fue Enzo. Y seguramente después...